¡Suscríbete al canal! Pero agarró un vuelo impresionante y ya estamos a dos días de la gran final, con mucha expectación. No es por nada ni por desmerecer otros concursos de belleza, pero tenemos una calidad de candidata bastante buena. Dentro de nuestro jurado va a haber una persona muy importante, productor ejecutivo del Miss Universo 2015, ya cánones de belleza potente, entonces bueno, esto agarró una fuerza que nosotros en un principio pensábamos que iba a ser a lo largo de los años, un año más, dos años más, y la verdad que afortunadamente desde un principio agarró esta fuerza. Otros concursos de belleza también partieron muy chiquititos y con el tiempo, dos, tres años, crecieron. Esto creció inmediatamente. Eso nos tiene medio tranquilos, nerviosos, pero ya está todo cubierto, está todo ya, está todo el, ¿cómo se dice? La cancha rayada. Y felices, felices porque va a ser una bonita noche, una buena fiesta, bueno, preocupados porque todas quieren ganar. Todas quieren ganar, exactamente. Hay una pelea interna, muchachos, una guerra de codazos, impresionante, pero eso es típico, no más, eso es típico. Eso es normal, dentro de las chicas, son todas guapas en todo caso. Son preciosas, todas tienen lo suyo, todas tienen sus atributos, digamos, y además, aparte de la belleza física, yo he aprendido a conocerla, son todas nobles de corazón, chicas trabajadoras, esforzadas, que les interesa obviamente participar, estar aquí, porque trabajan, ya sea modelos, más artistas, haciendo show, digamos, siempre con el cuento estético, son mujeres que esto les sirve mucho dentro de su currículum o como una plataforma también para crecer. Entonces, ¿esto va a potenciarlas a ellas aún más? Absolutamente, más allá del premio, lo importante es que las va a potenciar, ya están en los medios, ya la gente las sigue. Aparte ha habido algo súper interesante en esto, que partió con lo de las redes sociales, cada una ha hecho un trabajo importante para que voten con ellas, entonces, esto se viralizó en una forma increíble. Yo te diría que tiene más éxito la viralización que hicieron ellas por Facebook, por las redes sociales, más allá que la misma prensa. Exactamente, las redes sociales las están llevando últimamente en lo que es, por supuesto, todos los concursos de belleza. Yo he visto altas niñas ya que tienen alta votación. Mucha votación. Yo creo que hoy en día las redes sociales son el trampolín, la parte de marketing muy fuerte. Por eso las entrevistas que yo hacía con los teams de verano, cuando yo estuve a cargo hace un poquito de tiempo atrás, de tres teams de verano en Reñaca, y quedé como el experto en team de verano, porque llevo 15 años haciendo team de verano. Ahora en una posición ya más ejecutiva, más de productor, pero igual participando también. Las redes sociales se han comido a todo lo que tiene que ver con ese marketing. Por un cuento más barato, que se yo, la viralización es inmediata. Y este concurso podemos ver el éxito que ha sido gracias a eso. Chito, ¿cuándo es la gran final? Bueno, pasado mañana, o sea, 18 de febrero, miércoles 18, ya se nos fue el verano, muchachos. A poquitos días antes de comenzar el Festival de Viña, cosa que los medios también van a estar muy expectantes con lo que esté pasando, porque luego parte el festival y todos los medios se van para el festival. Pero estas son como las pildoritas que suceden, que están alrededor del festival. Y vamos a tener una concurrencia importante de gente y una cobertura interesante. Invito a toda la gente que está viendo Magic Pro Chile TV a que, por supuesto, venga ese día miércoles 18 a ver a las Miss. Para todos nuestros amigos de Magic Pro Chile TV, gracias, los quiero dejar invitados, cordialmente invitados, para esta gran final de Miss Verano Viña 2015 en Reñaca Club Beach, un lugar de ensueño, una noche de estrellas, una noche de glamour, este miércoles 18 de febrero a partir de las 8.45, 20.45, cuando ya el sol se esté yendo, el horario del sunset, la mejor música electrónica, la mejor champán y las mejores mujeres de Chile de la quinta región van a estar ahí. Miss Verano Viña 2015, te esperamos. Exactamente, no se pueden perder esta gran final de Miss Verano Viña 2015, hoy en un rato más nos vamos con todas las Misses para entrevistarlas, por supuesto, y qué les ha parecido este producto Coffee Premium en sus cabellos. Nos vamos con más novedades en un ratito más, acá en Magic Pro Chile TV.